La rincolada, la fiesta y la noche, así me veo un salón, dulce como cuando tú te vas, dulce soledad. Dulce soledad, cuando tú te vas, dulce soledad, si tú no estás, dulce soledad. Solo pelo contigo, dulce soledad, cuando tú te vas, dulce soledad, si tú no estás, dulce soledad. Solo pelo contigo, dulce soledad, cuando tú te vas, dulce soledad, si tú no estás, dulce soledad. Solo pelo contigo, dulce soledad, cuando tú te vas, dulce soledad, si tú no estás, dulce soledad. No, 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 no sé lo que te voy a contar Y nada te voy a improvisar Y yo te impuesto preparado que nada sirve No, 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 no sé lo que te voy a contar Y nada te voy a improvisar Y yo te impuesto preparado que nada sirve Siempre te duerme Tú te soledas, tú te vaso, tú te vaso Tú te soledas, tú no estás, tú te soledas Muchas gracias So Gracias 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 Gracias